Nos vamos todos juntos a un viaje por el tiempo Iremos al futuro que iremos a encontrar Estrenamos maletas llenas de cosas nuevas Esfuerzo y entusiasmo, entrega y energía Dinamismo y alegría, sacrificio y fortaleza Decisión y valentía, paciencia y muchas ganas Yo ya quiero arrancar Yo ya tengo mi maleta, listo para salir Para ir en este viaje y encontrar la salida Has de saber las cosas que no debes llevar Seremos constructores de un mundo transformado Por eso no harán falta envidias ni rencores Apegos ni codicia, poder, desigualdades Ni lujos ni dinero, violencia y otras tantas Ya es hora de cambiar Nos vamos a este viaje Jesús es quien nos lleva La iglesia renovada Al futuro avanzar Nosotros claretianos Cambiamos las maletas Nos vamos en familia Los laicos y seglares Hermanos sacerdotes No vicios seminaristas Al frente con María Marchando al inspirado Estilo de claret Nosotros claretianos Comunidad de fuego Marchamos en salida El reto hay que enfrentar Queremos proyectarnos A un mundo con futuro Promotores del cambio Formados en la fragua Renovados por dentro Dispuestos para el viaje Por el mundo con Cristo Llevando su palabra Sí, su palabra, claro Como lo hizo claret Pues este viaje Está muy interesante Claro que sí Hay que hacerlo Hay que arrancar Ya Nos vamos con claret Supermode 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 Supermode